hay pero que sí pero que sí pero que sí pasó 1398 ya somos en este canal marlon reacciona un saludito para toda esa gente antes del enseño por ahí para que vean que no es mentira que verdad no enfoca desenfoca yo lo que sé que tengo el cerquillo dobladísimo porque me lo hice yo mismo pero nada vamos a seguir un saludito rápido 45 saludos para no pasarme del tiempo dios es mi guía 75 13 saludos para ti elio mesa saludos para usted también isaac maya que siempre está activo aquí también dice ande luís tavera me más saludos ahí y aquí hay otro más albert 3d 11 esos son la gente que mandaron sus saludos por ahí por los comentarios si usted quiere que los saludos comenten todos los vídeos y meta mano hoy vamos a ver si es verdad que la gente aprendió sus cometidos vamos a ver si el don a ti te quiere y no es el otro loco donate vamos a decir aprendió hacer los vídeos porque ha habido mucho cambio mucha gente ha colaborado con él tiene una canción nueva raki riquiri gordito no le escucharon no le evito vamos a ver si los vídeos siguen siendo mierda o si los vídeos por lo menos mejoraron porque por lo menos tiene un poquito más de número y ha generado más dinero vamos a ver qué es lo que con él riquiri gordito bueno se ve normal ahí ok lo primero que veo del vídeo que el vídeo no está de calidad de nuevo tú te recuerdas el vídeo de yomel y toquillas que yo hice viste la calidad esto no tiene calidad para esos vídeos ahora la música y el mamboteo la rapidez de él como él canta y el sonido se escucha bien pero me tienes alto ya en verdad hay que decir la verdad pero se escucha bien tampoco se puede ser mezquino vamos a ver de nueve riquiri gordito muévelo mi amor canta tan rápido que no lo identifico rápido no puedo como detectar la letra de una vez porque canta demasiado rápido y como que tú sabes no me deja ni siquiera nada la imaginación porque es muy rápido vamos a ver ok me gustó que cambió los versos de que como un pero cambió los versos diferentes ya se está viviendo en rico gordito riquiri con que se está refiriendo al dinero obviamente y mira casualidad de la vida que estamos en la mano tiene dinero de volando vamos a ver esta buena esa parte se ve bien ahí esta toma aquí se ve bien esta toma que se ve bien como que tiene buena iluminación esa toma esa toma que necesitan todos los vídeos no quiere que una parte se vea de un chin fea otro un chin bonita hay que mantenga esa calidad aunque sea de noche aunque sea en el barrio que mantenga la calidad así exquisita que se vea bien que eso es lo que le va a dar mejor tú sabes un mejor número un mejor puntaje un mejor establecimiento y no de y no de que están botando la cerveza como está la gasolina vaya a como que está la gasolina en santo domingo dale play 290 la vipago el regular 272 vipago el diesel 888 y dice el que si o que 221 parece que este gratis la vipago el diesel señores señores la gasolina se metieron para adentro ustedes saben que cuando en el barrio después de la discoteca se meten para la dipeta o para el carro ustedes supieron qué es lo que pasó ahí adentro verdad no hay que decir mucho el mismo ritmo que está usando siempre una observación una observación el mismo ritmo que está usando donati en todas las canciones de él el mismo ritmo el mismo ritmo el mismo ritmo el mismo ritmo claro está como secreto que cuando lo querían matar le estaban funcionando a él le están funcionando esto yo entiendo pero bárbaro bárbaro cambiemos ya que se quedó ahí en verdad el dembow se está atrasando muchísimo porque se ha mantenido en esto ya tú entiendes como que hay que meterlo un poquito ya en el dios estaba yendo un poquito mejor se apagó aunque internacionalmente le están apoyando un poquito pero como que bárbaro y tiene la vaina aquí de gt a la r de gta eso sí que esa estrella está esa no es una estrella no es una niña es una yo siempre lo he dicho donati buen artista está metiendo mano de verdad pero en le falta un poquito de innovación está sacando mucho dinero está haciendo tú sabes está haciéndolo del momento con lo que la gente lo está apoyando y le entiendo peores somos nosotros que lo estamos apoyando en ese tipo de contenido ahora para él también que no siquiera cuando le está sacando dinero a eso no hace algo para para mantener el respeto para que digan o él tiene algo con calidad y él puede rapear puede hacer esto me entiende pero eso eso es lo que le está funcionando y hay que respetárselo esto formal no reacciona reconoce reaccionando a rico y gordito donati suscríbete a darle like comenta si no me ha seguido todavía sigue menos de piel de ese privilegio que eso es gratis no 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 no